La oficina secreta, tú no conoces ya, pa' que sepas, no tiene pena, dice que le gusta la extorsión, que este balón de artista es la pena, le encanta llamar la atención, y que la firma dice que suelta de moda, se exhibe y no le incomoda, y me dice yo disfruto de la tirafoto que a mí me encanta. La vozada pa' la cámara, pone carita, se si pa' la cámara, tiramos un bailesito ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale baby, lúdete pa' la cámara, tiramos un beso loco, pa' la cámara, ponme dos vidas el ché, la cámara, que a mí te encanta el flancha, el flancha. Y me tocó contigo lo que yo quisiera, seguir vacilando la noche entera, no me importa si eres un miguita poco repartiera, las fotos contigo no se las tiene cualquiera. Gracias. Gracias. Gracias.